Bueno, vamos a empezar con la siguiente charla, y es boba, por lo que me dijiste antes, y de ese mes que ha realizado una antología excelente que se llama Yagad, de la escritora Saka Ternitik Vektor, en la que hablamos un poquito de su obra, de tu obra, ya, adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is what would later become a story called Migration, which is in a mythology called Fierce and Magic, edited by Jonathan Spring, not this year. This is, it says December 2004, up there in the left module, on the left side. This started as an image, and it was a dream. It was a dream. It was a dream about not this. It was a dream about these pathos hanging on trees. And I wrote it down and I wrote it down and I wanted to describe it the lessons I could to find out what they were. And this is also a lesson in how stories actually never die. Because I put that down for about two years and nothing happened to it. que como he dicho me tengo una imagen eso es este es un cuento que se llama Migration y lo que va a ser publicado en un cuento que se llama This is Magic en la que viene el tal o como ves aquí en el margen pone de siempre y fue el sueño que tenía sobre unos batizeros que estaban colgando en los tubos y he invitado a descubrir mi cuento para descubrir que significaba que hacía y que estaba en él y ya se me quedó y luego y luego viene draft 1 que es lo que se me quedó y lo que lo que se me quedó lo que se me quedó que lo que se me quedó Esto es otro dream que yo he tenido, es el día de la noche. Yo he hecho una traducción de la pobreza, que era una de las un salvo de un salvo, un salvo de un salvo donde la gente vivía, y la gente vivía en el salvo. El texto dice que la muy pobreza de la gente vivía en el salvo, que la gente vivía en el salvo, y la gente vivía en el salvo. Esto es un salvo, pero no me quedé ni más. Yo he escrito una poeta que me quedó en la escuela, y me quedó en la escuela. Y me quedé en la escuela, y me quedé en la escuela. Y eso es lo que queda, todo lo que queda, en la escuela que me quedé en la escuela. Casi dos años estuve en mi sueño, en el sueño de 2004. Yo empecé a escribir poesía, usando como fuente un libro muy grueso que tenía de sueños. que me quedé en la escuela. Y surgió, el día después, el día después, el día después de una de sueños, que tenía apuntado, otro poema, que es el que queda. va sobre una casa, que está todo invertido, donde viven todos los niños. Y los más pobres, en ese sentido. Las más pobres, los más pobres, viven en apariciones, excavadas en el pueblo. viven en escaleras, de poligón, con, dos puertas, y cada vez cada vez del plano. Y, lo que fue, yo también, me seguía, cuando yo escribí una, cortina y todo así, que fue, rechacada por todos los sectores. en suerte. Y, estaba pensando que, no olvidaré, escribí nada, ni una vez, ni una vez, ni una vez más. Pero, por suerte, es más. Alright, fast forward, to, Spring, 2013. And, Jonathan, asked me, if I had anything, before you, for apology. And, as usual, I said yes, of course, but I had no idea, but that's what we do. You said, yes, thank you, and then you wrote, something you might make. That's what, like, you get this as well as, as well as, as well as, as well as. So, I took all those notes, that, I had done through my old notes, and found these two fragments, and decided that I needed to find out, what those atmosphere, hanging in these trees were, and who it was that it needed. I had a stairwell. And, so, I did this thing, that I do, in listening, and, I tried to find out, find out, what it was, that I used to there, and I was sort of listening to, what I didn't see, when I pictured myself, down in the stairwell. And, I came up with, the civilization of people, who live in the stairwell, but they have no memory, of how they got there. All I know is, that they didn't get this assistance. They go about their daily tasks, which, are somehow, not quite real tasks. There's someone who does the laundry, and all he does, is stick the shirt, into the basket, and sort of, bobbing up and down, a couple of times. And, some of them say, carpenter, and all they do, is sort of, bang with their hammer, and they grow the furniture. And, this is the first, throughout the story, as you see, sort of call, migration, and, and I was trying to figure out, where it starts, and, why these people, have their memories. And, this is, in the process of me, trying to figure that out. This is a very clean draft, I should say, just to know, this is a very, 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 very clean draft. I, I think, it is... I'm not having a long time, but the last minute I was still in the end, but, so, I'm not having a long time, I'll be living in a long time. I have complete a long time, I've been working on a long time, and, I've been a long time, I'm just smiling, and I am, I'm just getting closer, as I personally, as a great teacher, as it is, Luego tenía que explicarlo, y yo fui a mostrar con mis notas y lo que me gustaba fue estas dos cosas, los estereos colgando los dos y estas escaleras, y empecé a pensar, a imaginar, que podría haber, que iba a decir si vivieran uno de estas tratamientos de sus planes en estos estereos. Y surgió un pecado de mi canal, un abrazo, un grupo de personas que no tienen, que viven en esas habitaciones, en sus planes, en esas escaleras, y que no tienen ninguna memoria de todo el día de hoy, que están haciendo esto, y tienen trabajos, viven ahí, tienen trabajos un poco malos, hay alguien que, cuyo trabajo es, que hace toda la ropa de la gente que vive en mí, pero lo que yo creo que hace es coger una camisa, pone en una tata con agua, lo mueve en un poco, pero nada más, o alguien que vive en tu trabajo es, es hacer café en el café de la niña, pero lo que hace es coger un artigo y un choclero, incluso un choclero, 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 mi planación, un choclero, y yo, lo que quería hacer, fue descubrir la razón por qué la gente sabe, que eso es para mí, no lo vamos a hacer, ni incluso hacer. Alright, so this is me trying to play a self-taught. It's basically a description of what I think that they come from. It starts out with making every thinking of where she comes from, and then another version of her thinking of where she comes from. Like, I have this problem when I write that I start getting every thought that comes to you, and I think I did here as well. So, I did another draft. Which is... Who is going to be doing my bills? I'm not charging my customers that month. This is a later draft. This is also a very, very clean draft. By now, it would have decided where it was supposed to start. And what it was supposed to be called, it's called migration now. And people have different names. And they've got sort of fantasy-like names, or fantasy as I imagined it being in somewhere. Very disturbing. And this is... I'm sort of trying to describe what everything looks like. And... Well, this is what I have the brain thought, but this is what the background looked like, anyway. Okay. 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 So, I'm thinking... Okay. 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 So, let's see. sin embargo, que si es ahora tenemos un título, un título distinto, una de acción, una de refugio y nombres diferentes, nombres fantásticos, algo que para mí, para el mundo de otros, son los que hay que hablar, y en el final hay que escribir todo lo que está pasando en este sector, en este mundo que está en el mundo. All right, last one. And again, this is a very clean process, usually I end up with about 10 drops, so this is really, I'm showing myself on my best side, I really appreciate this. This is the final drops, with all the names changed, because I realized that if I wanted to tell a weird story, distracting people with weird names would be not very constructive. So, instead of evil, many characters are called evil, and it has the same sort of noise, but it makes you think, it can still be really the same for many talking about humans here. And that's it. But this is before the editing got to it. So, you know, there are later versions as well. But what I've done, this is what I've got from a picture of Battersberry's name of fruit and cheese, to the story of someone living in our stairwell, and kind of very remembering having that kind of life. And that's it. The second one. Yes. Normalmente, lo que estas viendo aquí, es un proceso bastante importante. Porque los otros grupos inúrides igualmente a uno que hace. O me ha llegado a unos 100, 10 posibles de la criatura. And eso es el proceso final. Y el final, pero el proceso final antes que no se haya reciclo. Pero como ves, los nombres han sido cambiados, porque creo que antes eran un poco raros, un poco de video, y si estás subiendo un momento de video, a veces es un poco de style, un poco de nombres, nombres, pero si, aunque esto esté haciendo un proceso muy límite, que son los tres cuadros que he compartido aquí, ve eso de cómo funcionó el proceso, que llegó desde una imagen, una imagen de muchos artistas metidos en un lado, hasta un mundo central en el que la gente piensa un poco, un tema de memoria, crear la postura, casi medio borrada, de cómo era antes de llegar a sus ataques de sus tramos. Gracias. 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 Do you think it's useful to make print copies of your drafts and what about the printed copies? Yes. I think it's a very very good idea... Yes. I think it's very... Sorry. Sí, creo que es tremendamente importante. Creo que es increíblemente peligroso de no imprimir un draft. Hay varias razones para esto. Una es que si no imprimas un draft, no hay miedo por lo largo de la historia. Es muy difícil de orientar a los textos. Es muy difícil de ver cómo es lo largo de la historia realmente es. Y también hay algo que pasa a la gente que tiene que leer por la página, más que en la pantalla de la pantalla. Y la diferencia entre los textos y los textos de la pantalla es que hay una diferencia entre la mano y la mano en la pantalla. que es muy importante que la gente tiene que tener las manos en el papel, y que es uno de los problemas que se ve, especialmente en los estudios. Sí, es muy importante. Incluso el procedimiento es peligroso. No hay ninguna presencia de los órganos en el pueblo. Si hay algunas prácticas, por ejemplo, si no la haces un testimonio de los órganos que existen, no se puede orientar 70 o de pronto. Y también hay las consecuencias de leer este síntoma si es de la página o si es de monstruo. Y han hecho muchos estudios que encuentran que si ves otras empresas, si ves unos frutos, si ves él solo en la verdad, la experiencia de la lectura es diferente. También han notado que hay diferentes partes de trabajo que funcionan cuando lo estás estudiando con la mano o cuando te creas con un ordenador. Entonces, es algo muy importante tener esta relación, tener este táctil con el ordenador que estás estudiando. Y hay otros alumnos que traen unos frutos y es evidente que ellos nunca se han aceptado a trabajar como versión impresa en el papel de sus trabajos. ¿Qué tipo de cambios te hace un editor cuando entregas un cuento o un relato o lo que sea? Y hasta qué punto tienen el derecho de ellos a cambiar una historia en la que has invertido tanto tiempo y que es tuya, que es su propia creación. ¿Qué tipo de cambios te hace un artículo? ¿Qué tipo de cambios te hace un artículo? ¿Qué tipo de cambios te hace un artículo? Bueno... ...no está directora... ...o lo que lo decimos... ...es un artículo muy interesante. Y yo diría que esto es diferente, si hubiera la primera vez que hubiera la historia de un magasino, yo no diría que hubiera sido muy feliz si hubiera algo que hubiera cambiado la historia o que hubiera que escribiera algo más, o que hubiera cambiado la historia de los personajes. Pero cuando hubiera publicado Jack Enough, por ejemplo, y Jeff Rambler, los editores, los mejores editores del mundo cuando se trata de editar textos. Es increíble. Hicimos algunos cambios basados en sus opiniones, pero cada vez en el momento en el que llegamos a la historia. Yo creo que es un método bueno. Lo que hace es ayudar al mundo, concentirse en un método que puede ser. Y el trabajo de él consiste en saber lo que hay que hacer para mejorar, para hacer que lo llegue a su nivel máximo y que cumpla con sus objetivos. Personalmente, para mí, si es un aspecto que yo me revista, yo a lo mejor no ejecutaría cambios radicales, por ejemplo, si cambia todo el final, o cambia el punto de vista, cambia los otros personajes, pero cuando estaba trabajando con mi amigo, con mi agente, yo tenía un gran resultado de vida con los editores, Jeff Rambler, que además de hacer todo el trabajo editorial para la identificación, la ciencia, la ciencia, la ciencia y la ciencia que están haciendo, son equipos a nivel de trabajar con el texto, muy eruditos, muy inteligentes, y cada cambio, y hay cambios muy importantes en los estudiantes, porque cada trabajo que hicieron, dice que el director era un sitio mejor. Eso sí. Ya, hay cuentos traducidos directamente del inglés y algunos que están traducidos directamente del suelo. Me gustaría saber si es una decisión vuestra, conjunta o de cambio, y por qué. No. 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 un poco distinta a otras industrias, porque tenía material escrito durante una década de trabajo de dos esposos y doce. Y durante esta década, Karen se había convertido en la historia de una magra de su crema, hasta porque es ahora que es sube muchas cosas. Entonces, nosotros preguntamos, desde el día de hoy, que estamos respondiendo también, para preguntar qué versos querían que nosotros usamos. Eso significa que nada ha sido así. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.